Paco, ¿cómo fue la experiencia de Macares? ¿Con quién te encontraste? ¿Cómo haces ese simulador? La verdad me conté con algo que esperaba, pero que no esperaba que fuera tan espectacular como lo que vi, ¿no? Porque fue como... Bueno, primero, no sé si vi en la película de Men in Black, Hombres de Negro, ¿sí? Era como estar en la empresa esa, ¿viste? Más o menos lo mismo era como estar en una película, porque era increíble la... Ya lo que es la zona, todo lo que es walking, ya la verdad que se nota que un equipo de F1 de los de arriba, imagino que Ferrari será otra cosa parecida, y la verdad todo muy... No ves nada sucio, era todo absolutamente limpio, todo cuidado, una seguridad que es imposible que pueda entrar nadie ahí adentro, no te dejaban sacar fotos, o sea, ni a mí, ni por autorización... Bueno, si tuvieras una autorización de alguien de arriba de Macares, sí, pero realmente no te dejan ni siquiera sacar fotos, ni siquiera en el simulador, todo, ¿viste? Por cuestión de seguridad, porque no sabés, lógicamente, si yo voy a sacar una foto y la voy a llevar a Ferrari o algo, entonces lógicamente está bien. En el simulador, la verdad, lo que... Aprendí mucho, aparte tuve la oportunidad de hablar con ingenieros de Maclares, trabajar con algo bueno, porque la verdad es que el trabajo que se hace en un simulador así como lo que tienen ellos es muy, muy bueno, y después, bueno, poder tener la oportunidad de probarlo fue muy bueno, además, di como sesenta vueltas, y la verdad es que, bueno, muy, muy real entre los movimientos, tanto de frenado, cuando acelerás, cuando doblás, la verdad, todo muy leal, lo único, había algún detalle en los circuitos, los distintos circuitos, yo entré en Hungría, y bueno, yo Hungría, que te lo conozco de memoria, y sé que capaz que había, no había algún, ¿cómo te digo?, alguna loma o algún espiato distinto, pero bueno, prácticamente estoy igual, y se nota que, si después llegas a oír mucho, si no conocés, o vas a un circuito que no lo conocés, un simulador así, te saca muchos problemas en la cabeza antes de llegar al circuito, seguro.